Hola, soy Fernanda y yo soy Paloma y estamos en la exhibición de cómo logras el control en el Museo de la Rodadora. Esta exhibición me gustó porque te enseñó a cómo mantener el control para conseguir nuevas metas. Y a mí me gustó porque tienes que concentrarte y pensar en ganarle a la otra jugadora. Invito a todos mis amigos a que vengan aquí a la Rodadora y que se diviertan mucho. Pues aquí aprendimos muchas cosas y pues queremos compartirlos con ellos también. Nos despedimos. Reporto para Rodanoticias, Fernanda. Y yo soy Paloma. Adiós. Adiós.